Hey que tal a todos chicos, estamos aquí en Mortal Kombat 1 nuevamente, esta vez vamos a unos Peacemaker termodinámico, a ver que tal nos va, el termo también es de los personajes más versátiles del juego, wow wey, todo lo que quería hacer era eso, no entiendo como no entró mi adelante 4 wey. Es que no te creo wey, que esa patada de Liu Kang consigue como antiaéreo eh. ¡Bien! ¡Ay no te levantes! Final take, acción! ¡Campo en el corazón! Wow, no supe que hacer, les voy a ser muy sincero eh. ¡Bien wey! Ahí salió un poquito algo con el termodinámico, pero es que iba diferente en la esquina. Iba diferente en la esquina y me crashé y lo hice como pude cabrón. Pero bueno, termodinámico también ha sido uno de los cameos más versátiles del juego junto con Chameleon. Yo creo que Janet Cage va a ser un personaje muy enfocado a extender combos eh. Este wey es pesado eh, con los grab combos eh. ¡Gracias! Intento aquí- ¡Wow wey! El grab combo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wow wey! ¡Gracias! ¡Wow wey! Respeta al protector de la tierra. Guau, el grab combo, wey. Pero tengo masa Que pesado Con el grab combo Que pesado Ay cabrón Bien Peacemaker Téanle rojo chicos Directo todos los días Por la plataforma morada Por si gustan ir a ver Estoy como Willy Zero Y si no esos directos Son resubidos al cal secundario Que va a estar en la descripción Lo pueden ver Estaba pesado Con el grab combo Este compa Está complicado Liu Kang Con el grab combo Te hace mierda A la verga Al menos ya Lo forza un poco A mantener la distancia Lo pour Comprar O O Lo 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 ¿Vie? Tenía que intentarlo, ¿están de acuerdo? Si salía un mejor combo de ahí, güey, iba a ser una locura Caga el breaker, güey, que lo haga Sí, güey, mejor para mí Es que, güey, el campo de fuerza es un super anti-soner, ¿eh? O sea, yo creo que Peasmaker es de los mejores personajes anti-sonero por el campo de fuerza No necesitas detener un cambio como lo puede ser Sub-Zero, que justamente te evita el zoneo El personaje en sí logra tener esta habilidad que logra neutralizar el zoneo Como puede ver, termodinámico y el pacificador se llevan bien ¡Oh, J ¡S Wedi! Ha! 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 Hum! Ung! Oh, J Oh, J Bien, pero tengo masa. Wow, no quería hacer eso, eh. No, dios a mi termo, wey. Hasta que al fin me sale ese brutal y picabrón. Y un poquito, nada más exageraste, mi Peacemaker. No te preocupes, pues. Como pueden ver, termodinámico, al ser tan versátil, obviamente, sí, wey. Lo corrí, cabrón. Lo corrí, pero creo que podemos dejar hasta aquí el video. Un videíto cortito, wey. No pasa nada, ¿no? La verdad es que salieron bien las cosas con termodinámico y Peacemaker. Este Tremor probablemente es el segundo camión más versátil después de Camilleón. Entonces, como pueden ver, entra muy bien con Peacemaker. Hay combos. Si el pedo es que te llevas toda la barra de medidor en un combo. Y tienes ese launcher. Podrías haber ocupado el low, pero no lo ocupé. También tienes el adelante... No es si lo ocupé, pero lo puedes hacer. El adelante 4-1-2 te deja en negativo. Y lo único que haces es adelante cameo, adelante Tremor en réplica. Y eso te va a dejar a ti en positivo. Entonces, creo que es buen cameo Tremor con Peacemaker. Por lo mismo al ser tan versátil. Pero igual el mejor, hablando únicamente de daño, puede llegar a ser cameo o Stryker. Pero bueno, chicos. Sería todo. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que se pueden suscribir y dejar ese hermosísimo pulgar arriba en la parte de abajo. También les recuerdo directo todos los días por la plataforma morada. Por si gustan ir a ver, estoy como Willy Zero. Y si no, esos directos son recibidos al canal que van a encontrar en la parte de la descripción. Pues sería todo, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.